La vida tiene muchas pruebas en las que será difícil sonreír. Nadie dijo que todos naceríamos reyes, pero somos reyes de nuestras propias vidas. El esfuerzo y el trabajo de uno mismo da frutos, y también te enseña tus debilidades, tus oportunidades y tus fortalezas. Conócete a ti mismo. En esta vida hay que saber aprovechar, tirar pa'lante sin mirar atrás. Si tropiezas, levántate, que la vida no espera, no esperes, sale a luchar por lo que quieres. Me despierto, con la mirada al cielo la sonrezo, protégeme Señor, aliviana mi caída sin tropiezo. Víbrame de todo mal, ilumina mi camino de regreso. No permitas que caiga en tentación, ni que lo superficial corrompa mi corazón. No existe razón para negarse la vida, con foco se hace un mundo y se puede sonreír. Junto a mi familia quisiera morir, el calor del hogar aliviana el sufrir. Cada día aprendo más de cómo subsistir, mostrándome a la gente sin nada que fingir, sanando cicatrices en el diario vivir. Los que vienen desde abajo contra abajo me entienden, a esos seres que sienten, los que saben a que sabe el dolor y la amargura. Los que derramaron una lágrima por no perder la cordura, son los que valoran cada letra de mi escritura. Levantarse y batallar sin contar con armadura, es cuando entiendes de verdad que la vida es dura y que la juventud, con el tiempo como arena entre tus dedos se espuma. El momento es ahora, levantemos la cabeza, la lucha nunca acaba, cada amanecer empieza. El camino es largo y turbulento, en tu mano es de elegir el sendero correcto, el trabajo dignifica, la gloria es eterna. No lo olvides, honorable hasta la tumba. Gracias Señor te digo por bendecir a los que quiero y por haberme dado alma, vida y corazón de rapero. Procuro con esta letra ser lo más sincero, el sentimiento de superación en papel y espero. Días de sufrimiento, me sentía tan perdido, saber que la vida es dura era tan jodido. Equivocándome, aprendí a creer en mí y con esta vida callejera me comprometí. Yo sufrí, yo morí, yo viví, yo surgí, yo aprendí que si esperaba no estaría aquí. Que todo lo que quiero estaría afuera y a luchar por todo ello porque no hay otra manera. He sido marginado, criticado por la gente que no sabe lo que es estar a mi lado. Pero nunca fue algo que me haya importado, porque siempre con la frente en alto por no ser manipulado. Que he llorado, no te miento, estaba desesperado. Las cicatrices en el alma ya casi han sanado. Mi vida en plenitud porque el rap me ha salvado y mi corazón en un nuevo sol se ha calentado. Abre tu mente y déjate llevar por quien tú eres. Vive por ti y por los seres que tú quieres. Resuelve los problemas y no te desesperes. Sale a buscar lo tuyo, no vivas entre paredes. Dame fuerza señor, yo camino contigo. Tú estás en mi música y eres mi abrigo. El rap, la calle, mi gente y un propio estilo. Y junto a mi libertad yo camino tranquilo. Y junto a mi corazón. Tenga razón. star закон, voy a estar alucinante. adhesive controlaryo. Y junto a mi corazón. Gracias.